El equipo de Next Noticias se encuentra en el sector de 7 de septiembre en Arraiján. Desconocemos si se logró aconretar este ilícito, este robo a mano armada. Lo que sí es un hecho es que la comerciante panameña de origen chino, Melita, el nombre Melita fue asesinada con un tiro en la frente. Es lo que dicen las personas recientes en el área. Lo más sorprendente, amable televidente, es que ocurrió entre 8 y 39 de la mañana esa comerciante, Melita, tenía seguridad. Ella pagaba a un policía que le vigilara, pero en horario nocturno, en ese exceso de confianza de buena fe, en horarios diurnos, ella no tenía seguridad pagada, es decir, policías remunerados. Y llegan esos malvivientes, según los testigos, era un carro, Buenas, un carro Topton, o sea, carros de lujo. Llegaron y aparentemente una leve discusión y le dispararon en la frente a esta madre de familia, esta panameña, porque Melita era padre de origen chino, pero es ya panameña, nació en Panamá, se crió en Panamá. Y este es un luto para el nuevo presidente de la comunidad, 7 de septiembre. Tampoco tenemos conocimiento, si ya hay aprendido, cuantidades de la DIJ, la dirección de inteligencia policial en el área, Ministerio Público, ya está aquí el carro del Ministerio Público, denominado Lechuza, popularmente conocido como Lechuza, el carro de medicatura forense. Y a la espera de recoger el cuerpo. Hay información que dice que murió en el hospital, sin embargo, el equipo de Néstor dice que se encuentra en lugar de los techos y estamos visualizando el carro del Ministerio Público. Hay una cinta amarilla debido a que por el sistema penal acusatorio el perímetro de acercamiento permitido hacia la escena del crimen es mucho más amplio y los medios de comunicación están un poco alejados, diría yo, unos 10, 15 metros del dinisúper, donde se dio esta muerte violenta por parte de delincuentes que, según testigos, huyeron en un vehículo de lujo, una tucto en color blanca. Las calles internas ingresaron por la parte de las calles internas del sector 7 de septiembre, distrito de Arraiján, justo según algunos conocedores, estos asesinos probablemente sean del área porque no huyeron tomando la vía interamericana, porque recordemos que la vía interamericana no tiene fácil retorno, sino que tenía que dar una vuelta o un retorno en un lugar que fácilmente pudieran haber sido interceptados por unidades de la Policía Nacional y por eso, pues estos malditos, como se le puede llamar a un hombre que quita la vida, a una comerciante honesta, pues ellos tomaron la ruta interna, calles internas de este sector del distrito de Arraiján y pues evadiéndose con facilidad de los estamentos de seguridad y es importante destacar que este es el segundo, la segunda comerciante asesinada en menos de un mes. No solo la comunidad china está de luto, sino también los panameños, sobre todo porque era muy conocido y reitero que ella es panameña, ella es una china o origen chino, pero panameña y que tenía buena comunicación, buenas relaciones personales con todos los residentes del área, recordar a los amables televidentes o informar que la calle está cerrada, así que no me envías alternas, por favor, esta es la calle para que tengan una idea de dónde ocurrió este intento de robo con resultado de homicidio. Es en la 7 de septiembre donde está el puente peatonal, pues a unos 15, 20 metros del puente peatonal de la vía panamericana, aquí estoy viendo unos comerciantes, que es el chino, que se unen a los pobladores del sector del 7 de septiembre preguntando qué sucedió, por qué la asesinaron y de esta forma tan cruel en la frente le dispararon a esta madre de familia que desde las 6, 7 de la mañana abría sin super hasta altas horas de la noche y como dije anteriormente de noche, ella sí pagaba el servicio remodelado y una unidad de la Policía Nacional de día no lo hacía, pues en ese buen gesto de confianza y pensando que cómo posiblemente la Policía Nacional pasaría su ronda y que los delincuentes por algún motivo tendrían un temor y desde ya no se atreverían a cometer este acto criminal y según también los vecinos informan que ya, o sea, no era la primera vez que asaltaban este minisúper que queda en la calle principal de la 7 de septiembre, pero nunca había tenido ese enlace trágico. En noticieros telar de las 6 de la tarde vamos a tener todos los detalles. Linda Blanche Noticias.